Preparándose. Partieron. Con Francis en la delantera, segundo Don Rachid, Sanderbol a corta distancia. Sanderbol pasa al primer lugar, segundo por fuera, estamos vivos, a corta distancia, tercero Zapato Chino. Cuarto Don Rachid curva los 900 en el quinto el Avatar. Mantiene la delantera, estamos vivos con la ventaja sobre Sanderbol, tercero Don Rachid. En el cuarto por fuera del Avatar. Quinto Zapato Chino, sexta Prince Prince, séptimo Don Francis, octavo Chinche Pituco. Penúltima ya está conmigo, último Cedro Real, entrar a la tierra derecha. En la delantera, Sanderbol por el centro, segundo por fuera, estamos vivos, tercero Don Rachid. En los 400 cuartos, ubica por el lado interior Don Francis. En el quinto queda el Avatar, sexta Prince Prince, séptimo Chinche Pituco, octavo Zapato Chino. Novena ya está conmigo, último Cedro Real, van a enfrentar los últimos 200, Sanderbol, cuerpo y medio. Segundo Don Francis, tercero Don Rachid, cuarto estamos vivos. En el quinto se ubica Chinche Pituco, sexto Cedro Real por el centro, muy fácil, Sanderbol. Cuatro cuerpos sobre Don Francis, tercero se ubica Cedro Real y gana Sanderbol. Segundo Don Francis, tercero Cedro Real, el cuarto lo fina ya está conmigo con Chinche Pituco. Después viene Don Rachid, Princess Prince, Zapato Chino, estamos vivos. Y el Avatar. Y el Avatar. En la delantera, Sanderbol por el centro, segundo por fuera, estamos vivos. Tercero Don Rachid, en los 400 cuartos, ubica por el lado interior Don Francis. En el quinto queda el Avatar, sexta Prince Prince, séptimo Chinche Pituco, octavo Zapato Chino. Novena ya está conmigo, último Cedro Real, van a enfrentar los últimos 200, Sanderbol, cuerpo y medio. Segundo Don Francis, tercero Don Rachid, cuarto estamos vivos. En el quinto se ubica Chinche Pituco, sexto Cedro Real por el centro, muy fácil, Sanderbol. Cuatro cuerpos sobre Don Francis, tercero se ubica Cedro Real y gana Sanderbol. Segundo Don Francis, tercero Cedro Real, el cuarto lo fina ya está conmigo con Chinche Pituco. Después viene Don Rachid, Princess Prince, Zapato Chino.